Hola a todos, mi nombre es Liliana Patricia Escobar Cerna, soy la coordinadora académica de la especialización en intervención fisioterapéutica en ortopedia y traumatología. Quiero invitarlos a cursar esta especialización en la Universidad Autónoma de Manizales. Tiene una duración de 35 créditos, en la actualidad tenemos una experiencia de 10 años con esta especialización, lo que quiere decir que es un proceso consolidado que está renovándose continuamente pero que además de ello tiene una gran aceptación a nivel de nuestra comunidad nacional y también a nivel internacional, hemos tenido estudiantes de otros países. La especialización brinda elementos para que el fisioterapeuta tenga conocimientos y herramientas para realizar la intervención fisioterapéutica en personas que tienen condiciones de salud que afectan el movimiento corporal humano, que afectan su funcionamiento y lo que pretendemos es que tengamos mejores elementos para atender, para trabajar, para intervenir dichas condiciones de salud y promover el movimiento corporal humano en las personas y en sus familias. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Manizales.